Sí, a ver cómo resumeo el paso de usted aquí. Qué elegante, ¿eh? Qué bonito. Aplauso para Toni Lomba, por favor. Grande. Bueno, este es para ustedes. ¡Gracias! 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 Espectacular, ¿verdad? Bueno, buena Qué artistazo Buenísimo Oye, ¿eso era Camilo Sexto? No, era Miguel Gallardo Ah, Miguel Gallardo ¿Cómo era canción realmente? Hoy tengo ganas de ti